Lo que empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era, ayer mientras me despedía. De los ojos y al tragar salida, aquel nombre se me iba como espuma de cerveza. Ay, pasan, los coches pasan, con su historia la vida queda en la casa y en la memoria. Ay, la libertad que yo probé contigo, no hay vergüenza, te lo digo, era lo que más me frenaba. Por miedo a no saber corresponderte, que vuelvo a nacer valiente, como afrontas lo que pasa. Arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Arráncame y enrédate conmigo y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y enrédate conmigo y rompeme el vestido. ¡Gracias!